Estéreo Musical, nuestra música. Fui tu radio para caminar. Latin Music, Récord GT. Te necesito, señor, no puedo vivir. Estoy separado de ti, separado de tu comunión. B.B.J. Producer. Fújeme, señor, fújeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me da. Escuchas las producciones de Latin Music Records, GT. Estéreo Musical, nuestra música, nuestra radio. Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, pero llegaste tú, justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. Señor, todo ya estaría si no fuera por ti. Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu hijo con amor profundo. Que enviaste a tu hijo con amor profundo. Oh, sí, Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. En un lago profundo sin poder salir. Oh, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo. Con mi alma oxidada y el corazón desnudo. Mi alma oxidada al corazón desnudo. Pero llegaste tú, pero llegaste tú, justo a tiempo. Sí, Señor. Cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo, hoy yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo, hoy yo no puedo vivir sin ti. No, 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 no. Por eso yo, hoy yo no puedo vivir sin ti. La compañía de Cristo. Latin Music Records GD. Amándote, mirando al cielo. Contemplaba la hermosura que hay en ti. Amándote, mirando al cielo. Pensaba en ti, Señor. Pensaba en ti. En estrellas de plata, nubes de algodón. Luz de media luna, el calor de tu sol. La naturaleza me habla de ti. La lluvia y el viento, todo me recuerda a ti. Por eso te amo, Dios. Amor, Jesús, mi eterno amor. Sin ti, Dios, sin ti no, no, no podría vivir. En cada lápido, en cada suspiro, te digo que amo. Espero que vuelva por mí, oh, oh. No hay espacio ni tiempo sin ti. Solo tu presencia me llena de ti. Amor, amor, amor. Es que todo es creación tuya, Señor, y en el cielo. Estrellas de plata, nubes de algodón. Luz de media luna, el calor de tu sol. La naturaleza me habla de ti. La lluvia y el viento, la lluvia y el viento. Todo me recuerda a ti. Por eso te amo, Dios. Amor, Jesús, mi eterno amor. Te doy a ti. Te doy a ti, mi corazón. Te doy a ti. Te doy a ti. Te doy a ti. Te doy a ti. cómo la golondrina necesita. Necesitas, del mar para vivir. Necesito de ti. Como la golondrina necesita del viento a su favor Para jugar necesito de ti Como el labrador espera la lluvia para vivir Necesito de ti para caminar en este mundo, en este mundo de maldad Necesito de ti para vencer toda obra de iniquidad Necesito de ti Resentarme como obrero aprobado delante de ti Estéreo Musical, nuestra música, nuestras labios Necesito de ti para caminar en este mundo, en este mundo de maldad Necesito de ti para vencer toda obra de iniquidad Necesito de ti para vencer toda obra de iniquidad Necesito de ti para vencer toda obra de iniquidad Necesito de ti para vencer toda obra de iniquidad Necesito de ti para vencer esta obra de iniquidad Necesito de ti para vencer toda obra de iniquidad nada más que en ti, Señor, estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy, te necesito Dios, te necesito, pues solo tú puedes cambiar mi corazón, te necesito Dios. Te necesito, Señor, no puedo vivir, oh, separado de ti, separado de tu comunión, oh, te necesito, yo, cansado estoy de vivir, oh, fracasando cada día y fingiendo que en verdad soy feliz, te necesito, te entrego mi vida hoy, quiero que entres en mí, quiero que sacies mi sed interior. Oh, estoy cansado de vivir a mi manera, oh, te necesito hoy, Señor Jesús. Jesús, estoy cansado de vivir a mi manera, la compañía de Cristo. Escuchas las producciones de Latin Music Records, GT. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu andar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, Señor, y que tu unción me pueda transformar. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma, y mi alma desea tu andar Yo solo quiero, solo quiero recibir un toque tuyo Y que tu unción, y que tu unción me pueda transformar Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí La compañía de Cristo Latin Music Record G.B.B.J. Producer Serre